La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Vamos a iniciar entonces abriendo la Palabra de Dios en el Libro de San Marcos, el Libro de Marcos capítulo 14 y vamos así a seguir adelante con esta enseñanza que es creo mi última enseñanza acerca de lo que es el camino de restauración al que nos hemos entregado los hijos de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 14, versículo 38 del Libro de San Marcos Velad y orad para que no entréis en tentación, el Espíritu a la verdad está siempre puesto, mas la carne enferma. Gloria al Señor. Quiero en esta ocasión, en este último mensaje acerca de lo que es camino de restauración, nuestra octava etapa hablarles a ustedes de la importancia que tiene estar dentro de ese ambiente de una manera en que podamos mantenernos activos dentro del ambiente de Dios que es tan importante para poder sostenernos en nuestra vida espiritual. Bueno, pero antes de continuar con el mensaje, pues denle la mano a su hermano y sean bienvenidos todos en esta preciosa mañana. Amén. 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 En el nombre de Dios Que la luna sea el cielo Porque le dejó su poder En el nombre del Señor Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes Por todo el trabajo que hicieron ayer Por todos los que se involucraron En lo que es nuestro servicio el día de ayer Gracias por colaborar con este ministerio Con su servidor Gracias por recibir también a los hermanos Por servirles, por todos los que cooperaron Dios les bendiga grandemente Por todo lo que hace Para que la obra del Señor siga hacia adelante Porque es la obra de Dios Es obra de Dios, no es obra del hombre Es Dios El que nos mueve Y el que hace posible que sigamos hacia adelante Gloria a Dios En el Salmo 51 Salmo 51 Si usted en alguna ocasión Ha tenido la oportunidad de leer el Salmo 51 Nos damos cuenta Nos damos cuenta que David escribió este Salmo Justamente cuando fue confrontado por el profeta Natán Y fue confrontado por este profeta Por causa de su pecado Por causa de que él le había fallado a Dios Y... Y... Tuvo de alguna manera que confrontar esta situación en su vida Por eso comienza El Salmo Hablando Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a la multitud de tus piedades Borra, o sea Quita, limpia mis rebeliones Básicamente pudiéramos decir Que el Salmo 51 Es un Salmo donde habla de la restauración De alguien que le falló a Dios A lo mejor Hemos conocido a David como el hombre conforme al corazón de Dios El hombre que escribió la mayoría de los Salmos El hombre que instituyó la alabanza a Dios Por primera vez en la palabra de Dios Y no solamente pudiéramos hablar de tantas cosas maravillosas Que Dios hizo con David A través de su vida Sino que Dios también lo nombró Hombre conforme a mi corazón Y en el capítulo 2 O segunda de Samuel, capítulo 12 La Biblia habla acerca de esta confrontación Que tuvo con el profeta Natán Y que lo rependió por su pecado Le llamó la atención por lo que había hecho Y entonces fue de ahí de donde salió la inspiración del Salmo 51 Hablando de la situación en la que él se encontraba Hablando justamente de lo que le había sucedido Hablando de que necesitaba la restauración de Dios De que necesitaba enfrentar esta situación Para poder ser limpio Para poder lograr que fueran borradas Borrados sus pecados Sus iniquidades Y le menciona a Dios Y le menciona a Dios contra ti solamente Dios contra ti solo Yo he pecado He hecho lo malo delante de tus ojos Y notamos Y notamos Que en esta expresión del Salmista David Se habla de un arrepentimiento Pero también se habla de una restauración Que Dios estaba llevando a cabo Y lo que me enseña a mí este Salmo Es que entre más conscientes estemos De que nuestro contacto debe de ser Y es diario con Dios Entonces es cuando más y más Vamos a aprender a cuidar nuestra vida Y cuando lo hagamos de esta manera Vamos a crecer más en el espíritu Vamos a tener una mejor perspectiva de Dios Vamos a tener una visión más clara Vamos a entender mejor a Dios Dios nos da todo lo que necesitemos para esto Vamos a tener un mejor entendimiento de la Biblia De la palabra de Dios Tendremos más amor de Dios en nuestros corazones Vamos a crecer en todas estas áreas de nuestra vida Y por consiguiente Todo esto que nosotros cuidemos de Dios Nos va a producir más y más santidad Para poder servir mejor a Dios Porque lo único que bloquea la santidad Para poder tener ese continuo contacto con Dios Es el pecado Por eso después de que nosotros hemos sido salvados Después de que le hemos estado sirviendo a Él Necesitamos entender que para poder mantenernos Dentro de ese ambiente espiritual Necesitamos mantener esta vida de la que habla Esta porción de la palabra de Dios Velar y orar para que no entren en tentación Velar y orar quiere decir continuamente Buscando la manera de tener contacto con Dios Todos los días de nuestras vidas Para que nuestra vida espiritual sea una vida fuerte Sea una vida productiva Donde Dios esté constantemente moviéndose en nuestros corazones Hemos hablado en estas lecciones Acerca de la importancia que tiene salir de la oscuridad Sacando nuestros problemas a la luz del amor de Dios Y mirando como las heridas Como los hábitos Los altibajos En los que probablemente Nos hemos enredado en alguna ocasión de nuestras vidas Como podemos solucionarlos Como poder restaurar Cuando le fallamos a Dios Nuestras vidas Y por eso nos damos cuenta Que cuando usted comienza a ver este proceso Yo estoy seguro que usted está viendo este proceso En su vida Y espero que Dios está haciendo grandes cambios en su vida Eso es algo precioso Es algo glorioso Poder mirar los cambios Que Dios puede hacer en nuestras vidas Cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Dios Pero necesitamos Ahora en esta ocasión Pensar en algunas preguntas ¿Mantiene usted esta recuperación en su vida espiritual? ¿Pierde usted el progreso que está haciendo en su vida cristiana? Esto es algo importante que pudiéramos meditar en esta ocasión El hecho es que el crecimiento espiritual La restauración espiritual De nuestras vidas No es fácil El camino a la restauración Tiene situaciones Por las que tendremos que pasar Situaciones que tendremos que enfrentar Pudiéramos que decir que en ocasiones Nuestro crecimiento espiritual Es adelantar dos pasos Y a veces uno hacia atrás Pero es parte del proceso Porque no todo es fácil Si usted tiene problemas Y cae en la autoderrota A esto también se le llama una recaída Es como dar dos pasos hacia adelante Y retroceder un paso hacia atrás Y la razón por la que tendremos que luchar siempre En nuestra restauración espiritual Es porque siempre tenemos La tendencia de repetir los modelos de nuestro pasado Es muy común que nuestro pasado Siempre quiera revivir en nosotros Y quiera regresarnos al hogar de donde Dios nos sacó Es muy fácil resbalarse Y volver a que esas heridas Que esos hábitos que antes teníamos en el pasado Quieran nuevamente tomar el control de nuestras vidas Pero en esta ocasión vamos a ver Número uno Que en esta lección vamos a mirar Qué es lo que causa esa recaída Y cómo podemos Ustedes y yo Evitarla en nuestras vidas Entonces Número uno Cómo podemos evitar La recaída En nuestra vida espiritual Primero Es la complacencia Usted Comienza primeramente O esto inicia Poniéndose cómodo En un lugar Donde nosotros Sentimos el confort Y comienza a decir Yo no necesito más ayuda Para poder continuar Eso significa La complacencia Mi dolor Probablemente No se ha eliminado Pero Ya siento Que he avanzado Que se ha reducido Mi dolor Lo que estoy pasando Y puedo ya Yo vivir De esa manera Esto realmente Significa Complacencia Así que No necesito Trabajar más En los pasos Que Probablemente Estoy dando En mi vida Y comienza La complacencia No necesito Un consejero No necesito Un patrocinador No necesito Siento ya La ayuda Para poder continuar Y se siente Satisfecho De sí mismo Y lo que ha logrado En su vida espiritual Cuidado Porque esto es algo Que tenemos que aprender Que esto Es justamente Lo que puede traer La recaída A nuestra Antigua Manera de vivir Que comiencen Los hábitos Que antes teníamos A querer controlarlos Controlarnos nuevamente En nuestra vida espiritual Número dos O el segundo Es la confusión Eso es cuando Usted empieza Racionalizando Diciendo Quizá No era tan grave Después de todo El problema Realmente No era tan malo Puedo manejarlo Yo solo Y usted Comienza O inicia O comienza O empieza Por olvidarse De que tan grave O de que tan mala O que tan difícil Era la situación Por la que tuvo Que pasar Usted regresa Al lugar De la tentación Y que es lo que hace Está dándole La oportunidad Al enemigo De que se aproveche De usted Usted vuelve A la situación Donde hay riesgo Donde consiguió El problema Al comienzo Probablemente Comienza Nuevamente A regresar A los lugares Donde usted Practicaba Cosas Que le llevaron A la autodestrucción Y A la caída Espiritual Y Comienza Probablemente Nuevamente A buscar Y a relacionarse Y a regresar A los lugares Donde usted Antes Antes Lo tenía Como un estilo De vida En su vida Diaria Que es lo que hace Que regresa Al lugar Donde pecaba Contra Dios A las cosas Que antes Practicaba A lo mejor Dice Voy a regresar A ese lugar Es como El jugador Que dice Vamos Al jugador Que era impulsivo Vamos a Las Vegas Pero nomás Vamos a pasearnos Y probablemente Queda Enredado Porque Antes El vicio Que usted tenía Era jugar O voy a pasar Por el lugar Donde antes Yo Me deleitaba Para ver Como está El lugar A ver Que ha pasado Con ese lugar Oiganme Usted está Probablemente Regresando Y si usted No cuida Su vida espiritual Es muy probable Que comiencen Los hábitos A apoderarse De usted De su vida De su vida De su vida Que antes Viví Ahora Que puede Realmente Causar La recaída En su vida Diaria Regresar A la fuerza De voluntad Que antes Tenía Escuche usted En el capítulo 3 del libro De Galatas Galatas 3 3 Vamos a Mirar esta porción De la palabra De Dios Para poder Comprender un poquito Más Lo que Pablo Está hablando En el capítulo 3 del libro De Galatas Versículo 3 Dice Tanesio Sois Habiendo Comenzado Por el Espíritu Ahora Os perfeccionáis Por la carne O sea Como Yo puedo Regresar A la fuerza De voluntad En la que Antes Estaba Tanesio Sois Habiendo Comenzado Por el Espíritu Ahora Vais a acabar Por darle El placer A tu Vida Exterior A tu Carne Usted Comienza A confiar En Dios Da el Paso De obediencia Pero Ahora Necesitamos Entender Que tengo Ya el Poder Para Para poder Cambiar Lo que Antes No podía Yo cambiar Lo que Antes Yo no podía Vencer Mi vida Dios Me da Al hombre Capacidades Especiales Capacidades Superiores A las Tentaciones Yo creo Que si Todos los Hijos De Dios Entendiéramos Este principio Espiritual En nuestra Vida Diaria Yo creo Que no Tuviéramos Ni siquiera La más Mínima Intención Y el más Mínimo Deseo De retomar La vida Que antes Vivíamos Porque Dios Nos prepara Porque Dios Nos capacita Para poder Alcanzar Cosas Grandes Que ni siquiera Nosotros Nos pudiéramos Imaginar En nuestra Vida Diaria Por eso Es que Cuando Nosotros Dejamos Que nuestra Vida Nos lleve A esas Situaciones Permitimos Que de alguna Manera El enemigo Se aproveche De un Momento De debilidad De nuestras Vidas De un Momento En que Nosotros Cedemos De alguna Forma Creyendo Que no Nos puede Dañar Y es Ahí Cuando Puede Comenzar Nuestra Recaída Espiritual Gloria Al Señor Le entrego Todo a Dios Entiendo Que yo No tengo El poder Para cambiar Todas las Cosas Dios Tiene El poder Y que Es lo Que sucede Cuando le Entregamos A Dios Todo esto Permitir Hacer Que sea Dios El que Haga Esos Cambios En nuestras Vidas Pero Después Comenzamos A pensar Soy yo El que Está Haciendo Esto Yo soy El que Está Haciendo Los Cambios Es Porque Realmente Estoy poniendo Mi esfuerzo Y mi Dedicación Que estoy Viendo Estos Cambios Yo creo Que puedo Relajarme Un poco Y permitir Disfrutar Quizás Un poquito De las Cosas Que antes Vivía Por ejemplo Probablemente A mi Me ha sucedido En el pasado Que a veces Cuando estoy En el trabajo A veces ponen Música Que antes Yo escuchaba Y como que Se me quiere Pegar No sé Si a usted Le ha pasado Y más Si es una Música Alegrona Lo que Usted Quiera Quiere decir Que el Enemigo Siempre va A aprovechar Cualquier Ocasión Para que Usted Vuelva A los Hábitos Que antes Tenía Ya Sin darme En cuenta Como que Hasta aquí Quiere No Cantar Estamos Hablando Cosas Reales Cosas Verdaderas Que Nos suceden A todos Gloria al Señor Dios Dios Le permitirá A usted Si usted No Entiende Esto Recaer Recaer Y Recaer Hasta Que usted Comprenda Hasta Que usted Se dé Cuenta Que No es Un asunto Que usted Puede Hacerlo Por sí Mismo Que hay Situaciones Que Tendremos Que enfrentar En nuestras Vidas Donde El enemigo Se va A aprovechar Para querer Que nosotros Retomemos Lo que ya Hemos Abandonado Por eso Es que Cuando nosotros Podemos Entrar En esa Vida Donde Recaemos Y recaemos Es cuando Nos damos Cuenta Que no Podemos Hacerlo Por nosotros Mismos Dios De alguna Forma Puede Permitir Esas Recaídas Para que Nosotros Aprendamos Y nos Demos Cuenta Que si Necesitamos La ayuda De Dios Para poder Sostenernos En nuestra Vida Espiritual Que Nos Convertimos En Dependientes De Dios Que Todo lo Que Hacemos Todo lo Que Hagamos Lo Hagamos Conscientes Que Estamos Delante De la Presencia De un Dios Que Está Viendo Nuestra Forma De Vida Nuestra Forma De Actuar Nuestra Forma De Conducirnos Y Es Ahí Donde El Hombre Se Da Cuenta Que Sin Dios No Puede Lograr Mantenerse En Victoria En Su Vida Diaria Dice Zacarías 4 15 No Con Ejército Ni Con Espada No Es Con Fuerza O O sea No Es Con Nuestras Capacidades Sino Con Tu Santo Espíritu Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos Es Por El Espíritu De Cristo Es Por El Poder De Dios Que Nos Mantiene Firmes Dentro Del Ambiente De Restauración Al Que Nos Ha Llamado Solamente Dios Tiene El Poder Para Llevarse Nuestros Defectos Para Llevarse Nuestras Debilidades Solamente Dios Puede Llevarse Eso Si Usted Está Diciendo Lo Intentaré Más Duro Voy A Hacerlo Con Más Ímpeto Voy A Buscar La Forma De Esforzarme Más Olvídese Nosotros No Podemos Con Nuestra Propia Fuerza Ni Con Nuestra Propia Capacidad Por Eso Necesitamos Entender Que Necesitamos Dar Estos Pasos De Fe Para Poder Lograr Alcanzar La Victoria En Nuestra Vida Diaria Cuando Nosotros Hemos Metido En Situaciones Difíciles No Son Cosas Que Vienen De Un Día Para Otro Sino Que Hay Hay Proceso En El Cual Nosotros Podemos Meternos En Problemas Con Dios Y Cuando El Hombre Reconoce Y Se Da Cuenta Que Se Ha Metido En Una Situación Enredosa Con Dios Es Es Porque Ha Habido Un Proceso En El Que Ha Habido Un Retroceso En Nuestro Crecimiento Espiritual Y Ha Pasado El Tiempo Y Hemos Dejado Que Eso Se Mantenga Allí Y Que Eso Este Allí Y Formando Ese Tipo De Fundamentos En Nuestra Vida Que Nos Apartan De Dios Y Entonces Para Poder Restaurar Todo Lo Que Hemos Perdido Con Dios Vamos A Tener Que Sufrir Un Poquito Para Poder Restaurar Todo Lo Que Perdimos Ahora ¿Cómo Podemos Alcanzar Esto? Realmente Podremos Recuperarnos Sin Apoyo Sin Ayuda Yo Digo Esto Porque A veces El Hombre Cree Que Es Él El Que Ha Hecho Las Cosas Realmente Comienza A Pensar Yo Mejor Es Solo No Necesito La Ayuda De Los Demás Yo Voy A Escuchar Esas Yo Voy A Escuchar Esas Predicaciones Pero No Voy A Seguir Los Pasos Porque No Funciona De Esa Manera O Probablemente Creo Que La Estrategia Que Yo Estoy Aprendiendo Es Mejor Que Esa Usted Está Pronosticando Cuando Comienza A Tener Ese Tipo De Actitudes Una Recaída En El Libro De Eclesiastes Dice Mejor Son Dos Que Uno ¿Verdad Que Si Dice Así Mejor Son Dos Que Uno Porque Tiene El Mejor Paga De Su Trabajo Ahora Si Alguno Cayere El Otro Lo Levantará A Su Compañero Pero Hay Del Que Quiere Hacer Todo Solo Hay Del Solo Que Cuando Cayere No Habrá Alguien Que Lo Levante Gloria El Señor Usted Usted No Puede Manejar Este Problema Solo Cuando Usted Es Tentado Y Las Cosas Van Mal A Quien Va Usted A Llamar Con Quien Va A Ir Con Algún Teólogo Para Que Le Ayude No Todos Necesitamos Apoyarnos De Alguien Para Poder Sostenernos Nosotros Necesitamos Del Apoyo Usted No Va A Poder Tener Éxito En La Vida Si Usted No Tiene Ese Tipo De Relaciones Donde Usted Pueda Notar Y Crear Un Ambiente De Afecto Entre Los Demás Dice La Biblia En Hebreo Día 25 Que Tenemos Que Aprender Este Paso Número Uno Para Que No Caminemos Solos Dice Que Necesitamos Aprender Que No Debemos De De Congregarnos Como Algunos Dice El Apóstol Bueno No Todos Gracias A Dios Algunos Lo Tienen Por Costum Sino Exhortándonos Y tanto Más Cuando Véis Que El Tiempo Y La Venida De Cristo Se Acerca Si Si Señor Usted Puede Dar Estos Pasos Por Si Mismo Y Verá Usted Efectos A corto Plazo Pero Usted No Puede Tener Una Recuperación Al Al A largo Plazo Sin Las Relaciones De Los Unos Con Los Otros Por Eso Es Que Dios Planeó Que Nos Congregáramos Por Eso Dios Planeó Las Reuniones Por Eso Dios Planeó Que Nos Juntemos Para Alentarnos Unos A Otros El Congregarnos Significa Que Nos Reunamos Para Alentarnos Para Oír La Palabra De Dios Para Alabar A Dios Para Orar Juntos Para Edificarnos Juntamente Para Que Dios Siga Trabajando Y Siga Obrando Nuestras Vidas Que Dios Siga Formándose Más Y Más Y Más En Nuestras Si Usted No Tiene El Apoyo Cuando Viene La Tentación Que Va A Hacer Lo Correcto Quere Que Realmente Pueda Usted Sostenerse Solo No Necesitamos El Apoyo De Los Demás Yo Necesito El Apoyo De Ustedes Y Ustedes Necesitan El Apoyo Del Que Está A su Lado Y Unos Con Otros Por Eso es Que Nos Mantenemos Firmes Si Hay Alguien Que anda Desalentado Alguien Va Y Le Dice Hermano Sigue Adelante No Te Detengas Cristo Ya Viene Pronto Échale Ganas No Dejes Que La Tentación Que La Tristeza Que La Maldura Que El Desaliento Te Gane Sigue Adelante La Loca De Jesús Estas Palabras Animan A Cualquiera Cuántas Veces Probablemente Ha Venido La Iglesia Triste Desalentado Pero Se Encuentra Con Un Hermano Lleno De La Gracia De Dios Que Lo Alienta Y Le Da Ánimo Para Seguir Adelante Quiere Decir Que Nos Necesitamos Necesitamos Congregarnos Para Poder Sostenernos Gloria al Señor Por Eso Es Que Necesitamos Entender Esto Para Que No Nos Volvamos Orgullosos Y Pensemos Que No Necesitamos La Ayuda De Nada Usted Necesita Mantenerse Delante De Dios Porque Probablemente Pueda Venir El Tropiez El Hombre Que Se Pone Demasiado Grande O Que Cree Que Las Puede Todas Se Está Exponiendo A Caer En El Futuro El Orgullo Nos Mete En Todo Tipo De Situaciones De Problemas El Orgullo Siempre Nos Prepara Para Una Caída Dice Proverbios 16 Versículo 18 Fíjese Lo que Dice El Proverbista Aquí Algo Interesante Que Podemos Aprender En Esta Mañana Proverbios Capítulo 16 Versículo 18 El Hombre Por Eso Es Que Ay Dios Mío Que Que Preciosa Es La Biblia Como Necesitamos La Ayuda De Dios Antes Del Quebrantamiento O Antes De La Caída Que Es Lo Que Lo Que Dice El Proverbista La Sobernia Y Antes De La Caída La Altivez De Spirit O Sea Orgullo Dicho En El Idioma de Cervantes Orgullo Y ¿Qué Es Lo Que Sucede Que El Orgullo Siempre Nos Va De Alguna Forma A Meter En Todo Tipo De Problemas Número Uno Nos Impide Buscar Ayuda El Orgullo Es Algo Interesante Lo Que Está Diciendo El Proverbista Nos Impide Reparar El Daño Que Hemos Hecho También A Otras Personas El Orgullo Es Tremendo El Orgullo O sea Cuando hay una Fricción entre dos Personas y los dos Son orgullosos Dicen pues yo no me Le humillo Para que se le quite Y luego la otra Persona piensa lo Mismo Así que chocan Los dos Y Y que es lo que hace Que el Orgullo Lo Que Único Que va a Traer a su Vida Es que Le va Impedir Un Crecimiento Y Restauración En su Vida Espiritual Y en su Vida Diaria También El Orgullo Nos Impide Dar Todos Los Pasos Necesarios Para El Crecimiento En nuestra Restauración Espiritual También Nos Impide Pedir Perdón Y Humillarnos Todo Esto Lo Trae El Orgullo La Altivez De Espíritu Que Está Diciendo El Proverdista La Soberbia La Altivez El Orgullo Todo Es Nos Impide Humillarnos Nos Impide Pedir Perdón Nos Impide Reconocer También Nuestros Errores Nos Hace Culpar A Otras Personas De Nuestros Problemas También El Orgullo Fíjese Esto Es Interesante Cómo Es Que La Biblia Habla De Todas Estas Cosas Que Nos Pueden Impedir El Crecimiento Espiritual El Secreto De Una Restauración Duradera Perdón Es Vivir En Humildad Dijo Jesús Aprender De Mi Dijo Cristo Aprender De Mi Que Soy Manso Y Humilde De Espíritu Y Dijo Si Ustedes Hacen Esto Que Dijo Hallaréis Reposo Que Rico Descanso Para Vuestras Almas Si Ustedes Lo Hacen Van A Encontrar Alivio Van A Encontrar Descanso Reposo Que Precioso Es Reposar Pues Pudieramos Decir Que Es La Mejor Protección Contra La Recaída Entender Estos Pasos Para No Permitir Para No Permitir Que Este Tipo De Actitudes Tomen El Control De Nuestras Vidas Y De Nuestros Pensamientos Es Mejor La Protección Y Entender Estas Áreas De Nuestra Vida Para Poder Protegernos En Contra De Las Recaídas Espirituales Usted Dice Yo Tengo El Control Mi Matemorio No Tiene Problemas No Tengo Ninguna Inclinación Tengo Mucho Cuidado Porque El Área Donde Usted Piensa Que Es Más Fuerte A Menudo Probablemente Puede Ser El Área Más Indefensa De Subir ¿Cómo Puedo Prevenir Una Recaída? Con Un Mantenimiento O sea Manteniéndonos Número Uno Manteniéndonos Manteniéndonos En el Sitio Donde Dios Nos Pone Donde Dios Nos Levantó Separo Un Tiempo Diario Con Dios Para Examinarme Leer La Biblia Orar Acuérdense Marcos 14 38 Velá Y Orar Para Que No Entres En Recaídas Velá Y Orar Para Que No Entres En Tentación Velá Y Orar Para Que Te Sostengas Para Que Te Mantengas En Dios Y Esto Es Con El Propósito De Conocer Cuál Es La Voluntad De Dios Para Mi Vida Y Obtener De Allí De Este Tipo De Relación La Fuerza Necesaria Para Poder Mantenerme Para Poder Sostenerme Para Poder Estar Fuerte Necesito Obtener Esa Vida Esa Fuerza Ese Poder En Mi Vida Para Sostenerme No Podemos Nosotros Solo Sostenemos No Podemos Si usted No se ha vuelto Un dependiente De Dios Usted Está En Un riesgo Constante De Recaer En Su Vida Espiritual Si usted Si usted No se vuelve Vuelve Dependiente De Dios En su Vida Diaria Es muy Probable Que llegue El momento En que Usted Comience A sentir La debilidad Espiritual En su Vida El hombre Que no se Vuelve Dependiente De Dios Constantemente Está arriesgando Mucho En su Vida Espiritual Si deja Que pasen Cosas En su Vida Que sabe Bien Que tiene Que cuidar Que tiene Que mantener Y las Permite Y deje Que crezcan Y las Deje Y las Deje Y las Deje En su Vida Llega El momento En que Siente Debilidad Espiritual Donde Pierde El gozo De la Salvación Y David Experimentó Esto Y cual Era el Clamor De David Cuando había Se había Dado cuenta Que había Perdido El gozo De la Salvación De Dios Comenzó A gritarle A Dios Señor Muélveme El gozo De tu Salud Muélveme El gozo De tu Salvación Y que tu Espíritu Libre Me Sustente David Comenzó A clamar Y a decirle Dios Muélveme Todo Lo que He Perdido David Perdió El gozo De la Salvación David Perdió La Comunión Con Dios David Perdió Todo Absolutamente Todo Tuvo Que ir Y encerrarse En polvo Y en ceniza A buscar La restauración De todo Lo que había Perdido En su vida Espiritual Por eso Cuando escribió Este salmo David Habla Y no oculta Realmente De todo Lo que le Pasó Se lo Declaró Declaró A Dios Se lo Dijo A él Se lo Declaró Con toda Confianza Le dijo Tú Conoces Lo que hay En mi Corazón Tú sabes Que hay Pecado Contra Ti Tú sabes Que me llené De rebelión Tú sabes Que me aparté De Ti Tú sabes Dios Tú lo sabes Todo Por eso Yo vengo A ti Oh Dios Para que Restaures Todo Todo Lo que he Perdido Y dice La Biblia Que un corazón Contrito Y humillado Dios No lo Desprecia Todo No le Hace Al feo Dios No cierra Su oído Cuando hay Un verdadero Corazón Arrepentido Y que le busca Con todo Su corazón Por eso La Biblia Nos dice En esta porción De la palabra De Dios Velad y orar Para que no Entréis en tentación El Espíritu Siempre va a estar Puesto Pero hay Una naturaleza Que se opone Para que tú Crezcas En el ambiente Espiritual Está diciendo Que la naturaleza Humana Siempre Tiende A tener Recaídas Todos los días Usted va a notar Que la naturaleza Humana Siempre tiene La tendencia A las recaídas Todos los días Siempre va a estar Ahí con esa tendencia Para hacer Cosas Que comiencen A desordenar Nuestras vidas Para que se Desordene Nuestro ambiente Espiritual Para que Nos volvamos Débiles Para servir a Dios Nos va a traer Problemas Del pasado Que nos vuelven Nuevamente A visitar De vez en cuando Le van a tocar La puerta Aquí estoy No te olvides De mí Todos los días Todos los días Vamos a tener Esas oportunidades Así que Jesús dijo Así que Ustedes tienen Que tener Protección Fíjense lo que Cristo estaba Diciendo Protéjanse Cuídense Al decir Para que no Entréis en tentación Quiere decir Que Dios Está proveyendo Una protección Divina Para nosotros Está proveyéndonos La fórmula Para no permitir Que las recaídas Se conviertan En realidad En nuestros corazones Gloria al Señor Hay tres protecciones Que lo ayudarán A usted A mantener Su restauración Tres herramientas De mantenimiento Muy importantes Evaluación Número Uno Lamentaciones Dice El libro De lamentaciones Escudrillemos Nuestros caminos Y busquemos Y volvamos A Dios Que tenemos Que examinar Primero Y cuando Tres tipos De inventarios Número uno Decíamos Hacer Una evaluación Pero cuando usted Haga una evaluación De su vida Sea muy consciente Muy honesto Porque a veces Si entendemos Hacer una evaluación Dice Aquello No está tan mal Señor Déjalo Que se vaya Porque a veces Si nos evaluamos A nosotros mismos Dice la Biblia Que si nosotros Nos evaluamos A nosotros mismos No seríamos juzgados Por eso Una evaluación Consciente Como dice El libro De lamentaciones Que escudriñemos Nuestros corazones Perdón Y busquemos Y volvámonos A Dios Significa Que existe Realmente Una Una Verdadera Evaluación En nuestros corazones Número dos Después de hacer Una evaluación Como están Mis relaciones Personales O sea Hablando Del ambiente Relacional Hay a alguien Al quien Yo no me le acerco Porque me da miedo A sacármelo O porque Su presencia Lo incomoda O le molesta Su presencia Es que si usted Estamos hablando Del ambiente Relacional Estoy en paz Con todos A ver Parece así En sí mismo Y diga Estoy en paz Con todos O hay Alguien A quien le he Guardado rencor Por ya Por ya Un tiempito Un tiempito Pequeño No Cinco años No 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 Tanto Puede ser Puede ser Que eso pase Si usted No lo está Ese conflicto Interior Que usted Tiene Dentro De usted Va a ser O va A hacerle Caer Y le va A detener En su camino A la restauración Dice Pero es que No es gran cosa Es lo más poquito Es algo sencillo No más no le hablo Es todo Pero eso Eso le detiene El camino A la restauración No es mucho No más cuando Los dan cólicos Entonces si está Algo serio Por eso Tenemos que aprender Que este tipo De principios Son importantes Para poder Ir En ese camino A la restauración Hay cosas Alrededor Suyo Y usted Que sabe Obviamente Que Cuando está Teniendo Conflicto Con ellos Hay algo Que se mueve Ahí dentro De ese ambiente Pero hay otras Personas Que están Lejos De usted Quizás A millas De usted Y usted Les ha permitido Vivir en su mente Y en su corazón Pero Imagínese Todavía Si está Una persona Lejos de usted Y la mantiene En su mente Y no se le olvida Lo que le hizo El error Que cometió Todavía Pero se Con el que se está Reaccionando Todos los días Y todavía Tiene ese conflicto Que pues como que No es No es cuerdo Delante de Dios Su tía Le hizo un mal Hace 15 años Le hirió De alguna manera Y todavía Aunque esté a 100 mil Mígeles Si usted Todavía La recuerda Cada vez Que se acuerda Hasta Se le quita El hambre Hasta la utiliza Como dieta A la pobre tía Tenemos que aprender A entender Que el tipo De relación Que estemos Desarrollando Tiene mucho Que ver En el camino A la restauración Que estamos Lleguendo Así es Amados de Cristo Por eso es que Necesitamos Entender Esto Entender Esto Ahora Número 3 La vida Espiritual Piense Estas 3 cosas Son importantes Cuando usted Hace un inventario En una tienda Por ejemplo Usted no solo mira La fruta Que está Ya no sirve Sino que también Mira la fruta buena Cuando usted Hace un inventario Personal Usted debe De celebrar Cualquier victoria Pequeña No importa El tamaño Usted debe decir Yo dije Por lo menos Una vez La verdad Hoy Aunque me di Unas 10 veces Celebre Esa verdad Que dije Y si usted celebra Esa verdad Que dijo Usted va a crecer Al día siguiente Ya van a ser Dos Dos verdades Así que A lo mejor Puede decir Exploteo Tres veces En el día Pero hubo Dos veces Que mantuve La calma Ya eso Significa Que hay un proceso En nuestras vidas Usted debe De celebrar No importa Cuán pequeño Sea el progreso Óigame bien Óigame bien Porque Lo importante Es Que estoy Avanzando Y le digo Esto ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas Que se tienen más En los defectos Que tienen Hay personas Que se autodestruyen Solas Dicen No pues Yo para que le sigo Hoy explote Con el jefe Y Pues para que sigo Mejor voy a seguir El estilo de vida Que antes vivía No puedo lograr La victoria Pero que tal Que si tuvo algo Que le dio victoria A su vida Hoy Celebre Esa área De su vida El progreso Sigue Usted Oiga Cuando usted Hace esta evaluación Usted celebra Esos éxitos Y Y no Confiesa los fracasos Sino que Comienza Usted A mantenerse Dentro de esos éxitos Y los fracasos Que comete Pues va y se los comenta A Dios Y le dice Señor Confieso Mi fracaso Pero usted Agradece Lo que ha hecho bien No solamente Se enfoca En lo negativo En el fracaso En la derrota Sino que Eventualmente Usted va aprendiendo A darse cuenta Que dentro del proceso De restauración Dios Aunque cometamos errores No nos desecha Cuando nosotros Lo reconocemos Cuando uno Debe de revisar Su propia actuación Entonces Puede sentirse Orgulloso De decir Realmente Dios Me está Llevando A ese proceso Sin tener Que compararse Con los demás Usted puede estar Honestamente Orgulloso Yo hoy Estoy Dentro Del ambiente De Dios Estoy haciendo Que mi vida Vaya En un proceso Y decir Yo agradezco A Dios Que está Trabajando Y que yo Yo estoy Viendo El progreso A lo mejor Los que están En mi entorno No lo están Viendo Porque a veces Los que están A nuestro alrededor Nomás se fijan En los defectos Y en los fracasos Y en los errores Que cometemos Pero lo que está Sucediendo Dentro de nosotros Lo reconocemos Lo entendemos Nos damos cuenta De que Dios Está Trabajando Con nosotros Por eso Cuando usted Comete errores No se Enfoque En ellos Pídale perdón A Dios Y piense En las cosas Que ha logrado Vencer Piense En los avances Que ha tenido Piense En los pasos Que ha dado Para poder Mantenerse Dentro del ambiente Del Espíritu Santo Y oígame bien Si usted sigue En este proceso Dios Lo va a honrar Y le va a dar Victorias Todos los días De su vida Gloria a Dios Si Señor Gracias Señor Porque yo sé Que a pesar De que somos Débiles Faltos A pesar De eso Estamos dentro Del proceso No nos detenemos Si fallamos Si nos equivocamos Si cometemos errores No importa Hay algo Yo creo Que usted hizo bien Y ahí es donde Tiene que enfocarse Para poder seguir Dentro De ese crecimiento Hay tres maneras Como usted puede Limpiar una casa Hay unos Que son muy detallistas Para limpiar una casa Hay otros Que son Limpiadores Instantáneos De esos rápidos Como a la marchanda De esos Pero ¿Sabía usted Que ustedes y yo Como hijos de Dios Vivimos con una Con una aspiradora Portátil Amarrada en nosotros En nuestra cintura Hay personas Que viven así Andan detrás De los niños Porque con un paso Quieren ya ensuciar Recogiendo lo que dejan Son como los que sirven Los restaurantes Que toman su plato Antes de que usted Haya terminado Su comida Todavía Otros Número dos Dejan la limpieza De la casa Para el final De día Echa una Una miradita Alrededor de la casa Le echa una miradita Levanta Hace limpieza A diaria Impide que las cosas Se deterioren Y otros La hacen una vez Al año Esto se les llama Los limpiadores Primaverales Usted necesita Aprender a hacer eso A momento Guarde De alguna forma Cuentas Rectas Cuentas Cortas Con Dios No permita Que se acumule En su vida En su casa Ese tipo de cosas Si usted permite Que se amontone Pronto Su casa Va a oler mal Su vida comienza A oler mal Y nosotros Dice la Biblia Que somos olor A sus narices A las narices De Dios Cuando nosotros Mantenemos Nuestra vida Nuestra limpieza Espiritual Dice que damos Buen olor A Dios Olor Como le dice Olor de Suavidad A Dios Entonces Quiere decir Que la limpieza De nuestra vida Espiritual Debe de serse Debe de ser De un chequeo Constante De mancha En mancha Debe de revisarse A diario Nuestra vida espiritual ¿Y qué es lo que hace Que al final del día Usted comienza A limpiar Las manchas Revisa Las cosas Está consciente Confiesa Sus fracasos Pero Oígame bien Aprenda también A celebrar Sus victorias Pudieramos Pudieramos Ruidos 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 Multitudes Y afán Tres cosas Esas Esas cosas Le impiden A usted Oír A Dios De una forma Personal En su vida Diaria En el Salmo Uno dice Que la clave Del crecimiento Es tener Raíces Profundas En la palabra De Dios Y la manera Como usted Se profundice En la palabra De Dios Es meditando En él Seriamente Piense En lo que Aplica A su vida De lo que Usted En la Biblia De lo que Usted Aprendió Lo que Significa Para su vida Y ese Tipo De meditación Le da A usted El crecimiento Espiritual Y le hace Que usted Eche Raíces Profundas En Dios Dice Ese es Algo Que será Como un árbol Plantado Donde hay Corrientes De aguas Que da Fruto A su Tiempo Su hoja No cae Y todo Lo que Hace Prospera ¿Por qué? Porque está Verdaderamente Teniendo Una Profunda Meditación En las Cosas Espirituales Increíble Que preciosa Es la palabra De Dios Y a lo mejor Dice ¿Cómo puedo Aplicar Esto a mi vida? Cuando usted Lo hace Hace lo que Dice usted Es como un árbol Dice Plantado Junto a un río Que cuando Hay calor No se Marchita Y que cuando Viene la sequedad Usted no se Seca Usted se Mantiene Se mantiene Y se mantiene Y se mantiene Porque está Realmente Aplicando Y bebiendo Del ambiente Del Espíritu De Dios O sea Usted no Tiene una Recaída Cuando está Verdaderamente Haciendo Que esto Este funcionando De su vida Espiritual Adiante Por eso En esta Mañana Vamos a Pedirle a Dios Que nos ayude Quiero leer El Salmo 119 15 Antes de Terminar Con este Mensaje Dice El Salmo 119 15 En tus Mandamientos Meditaré Consideraré Tus caminos Me regocijaré En tus Mandamientos O en tus Estatutos Y por último No me olvidaré De tus Palabras Ahí está La clave Para evitar Nuestras Recaídas Espirituales Y en esta Mañana Demos de Gracias A Dios Porque hasta Aquí Él nos Ha ayudado Hoy más Que pensar En un Momento De Pesimismo Porque no Pensamos En las Victorias Que Él nos Ha Dado Vamos a Decirle Hasta Aquí Nos Ayudó El Señor Póngase De pie Y diga Hasta Aquí Me Ayudó El Señor Hasta Aquí Me Ayudaste Señor En esta Tarde Traigo Un corazón De Agradecimiento Pocas veces Le decimos A Dios Te agradezco Dios Que me Hayas Sostenido Hasta Aquí Pues en Esta Ocasión Vamos a Darle Gracias Por Habermos Mantenido Hasta Aquí ¿Cuántos Puedes Decir Hasta Aquí Me Ayudó El Señor Hasta Aquí Me Ha Sostenido Agradezcale Con todo Su Corazón Dígale Señor Teo 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 Teo